En estos tiempos tan violentos, donde la desesperanza permea en todas las capas sociales, les recomiendo que lean mi libro de Cowboy Campeone, porque trata fundamentalmente sobre la esperanza y el amor. La esperanza de que a pesar de haber nacido con las condiciones no propicias para sobrevivir, un niño, un indocumentado se da cuenta de que no todo el mundo está perdido. Y es gracias al amor de las personas que le rodean que él siempre logra salir adelante a pesar de todos los madrazos o golpes que le da la vida. Y también a este amor juvenil que a todos nos gustaría tener algún día. Y con esos puños insólitos, con la fuerza insólita de sus puños, él logra convertirse en boxeador. O al menos eso intenta. Por eso espero que disfruten mucho este libro y considero que puede ser leído por cualquier persona. Jóvenes y adultos podrían disfrutarlo de igual manera. ¡Gracias!